y yo he conocido muchos amigos y tengo muchos sobrinos los profes son divertidos y los profesores tomen pepinillos y el profe máximo que tiene un hijo que se llama nicolás y su hija marina y nicolás y marinas dibujan a dibujar dibujan ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Buenas buceinas! ¡Ole, ole, ole!